Bueno, a informar a la comunidad que se avanzó después, luego de la reunión con el senador Rodrigo Borla, que se sumó, que está acompañando, que está apoyando esta iniciativa del Partido Socialista de la Ciudad de San Justo. Hoy en día, en este momento, está siendo presentado el proyecto de ley que le acercamos, bueno, el proyecto de ley que propone homenajear al doctor Hermes Biner, recientemente fallecido, con su nombre, al CAPS del barrio Fátima. Bueno, total apoyo del señor senador y también de toda la comunidad, en realidad, tanto en las redes personales y también en las redes del partido que nos representan. Bueno, los vecinos estuvieron muy de acuerdo, agentes de salud, también actores de otros partidos que no están relacionados con el socialismo, pero partidos de la oposición también muy de acuerdo con este homenaje aquí en la ciudad de San Justo, como en muchos otros homenajes que también se están dando en la provincia, tanto nombrando avenidas, espacios públicos. Así que, bueno, también en San Justo podemos llegar a homenajear a una entidad de la salud pública provincial que deja un legado y un horizonte, tanto a los militantes del Partido Socialista como a cualquier político que piense en políticas públicas, en políticas progresistas, que abarquen el norte y sur, este y oeste de la provincia. Su legado deja una salud descentralizada, ¿no? Con muchos CAPS inaugurados, hospitales, bueno, que fueron iniciados con su gestión y después, bueno, en la gestión de Bonfatti y Lifshitz fueron concretadas, ¿no? Pero bueno, es una forma de homenajear y también de tomar como ejemplo, ¿no? Una persona que todo el mundo que lo conoció dice que era correcta, que era fiel a sus principios, y por qué no nosotros tomar esa guía que nos deja y, bueno, y seguir militando de esa manera. Mauro, ¿por qué se elige justamente el CAPS del barrio Facundo de Lleva? Bueno, el CAPS fue una institución que fue ideada dentro de ese proyecto de política de salud por Hermes Wiener, actualmente no tiene un nombre, no tiene un nombre propio, y ahora en diciembre se cumplen 10 años de su inauguración, así que bueno, ya estuve en contacto con la directora Ana Claudia del Judis, que también lo presentó dentro de su grupo de comisión de acá del CAPS, que estuvieron todos de acuerdo en el nombramiento, y bueno, también es una forma de que ya que deja el legado de un CAPS en la ciudad de San Justo, en una zona oeste que lo necesitaba, que seguía creciendo en lo que es el plan de urbanización, bueno, qué mejor que se relacione todo y se fundamente con algo que él fue el iniciador, ¿no? De esta construcción, y bueno, y que se concrete dándole su nombre propio. Un referente, digo, para todos los socialistas, primer gobernador socialista de la provincia, prácticamente, que dio el puntapié en la provincia de San Justo. Sí, es un... deja un camino, como te decía, de apertura y de repensar la política. Cuando me reuní con el señor senador, dice que hay figuras que, por ejemplo, como Alfonsín, como Wiener, que se respetan a nivel nacional, y bueno, qué mejor que tener ese líder, ¿no? Ese líder que ya nos ha abandonado por cuestiones naturales de la vida, pero bueno, hay que tomar lo que deja y seguir este camino, y bueno, y acompañando a toda la comunidad, y agradecer el apoyo también de las personas que se acercaron y nos dieron su opinión sobre esta iniciativa. ¡Gracias!